Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual os traigo la sensibilidad del mejor jugador de Play 4 Si os acordáis, ayer subí un vídeo de las 61 kills que se hizo este chaval Se ha hecho 61 kills en squad Tiene el récord mundial de kills en Fortnite Nadie más se ha hecho más kills que él en una partida Y muchísima gente me puso por Instagram que el tío era buenísimo y que trajese su sensibilidad Y aquí está el tito Arta para traernos lo que vosotros le pedís Este chaval se llama FQRBs, que lo tendréis en la descripción de su canal Si no me equivoco, a este jugador hace como un mes y medio lo fichó Face Face, para los que no sepáis, es un clan competitivo de Fortnite Battle Royale En el cual está Tiffue Para que veáis lo importante que es ese clan y lo bueno que tiene que ser para entrar en él Para que yo traiga más sensibilidades de estos jugadorazos, de estas bestias Quiero 250 likes Y que absolutamente todo el mundo se suscriba Porque el botón de suscribirse es gratis Y si veo que este vídeo lo peta muchísimo Traeré muchísimo más trucos para que mejoréis en Fortnite Os pondréis sus mejores jugadas y su sensibilidad ¡Vamos allá! No hace falta que os ponga más jugadas de él porque ya veis que es buenísimo Me sorprendió muchísimo la sensibilidad que lleva Porque los demás pro player llevan una sensibilidad muchísimo más alta Como veis en los clips no falla ni una bala Y yo creo que la sensibilidad baja como la que tiene él prioriza muchísimo el dar balas Y menos en cuanto a construir rápido Sí que es muy importante construir en Fortnite pero yo creo que dar balas es muchísimo más importante para matar a un enemigo Aunque si te tiene más la altura él puede darte más balas Pero no siempre es así, por ejemplo, él se asoma y tú pones un suelo de un pirámide Te la rompe y tú le fulminas a Headshot desde abajo Entonces creo yo que la técnica de este jugador es dar muchísimas balas pero no construir tan rápido como otros jugadores Para que veáis que no estoy mintiendo usa la 9-8 Una sensibilidad como antes os he dicho centrada muchísimo en pegar balas En la sensibilidad del control de la mira ha puesto un 0-61 para que cuando apunte se lo haga bastante la mira Y pueda dar bastantes balas a los enemigos que estén lejos No me termina de convencer su sensibilidad por una razón muy fácil Creo yo que para disparar bien tienes que tener una muy buena posición Y eso se gana con la altura Si tienes un PvP yo creo que prioriza muchísimo más tener la altura que tener buena puntería Obviamente la puntería influye muchísimo en los PvP Aunque tú seas muy 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 malo disparando alguna bala le tendrás que dar Y bueno chicos espero que os haya encantado el vídeo Espero que probéis esta sensibilidad porque ya os digo yo que si el tío es tan bueno vosotros podéis ser igual Muchísima gente sabe que yo tengo la sensibilidad 10 días Yo personalmente la he probado y me ha ido muy bien Hacerme caso, probarla aunque sea una horita, dos horitas, no pasa nada, mejoraréis muchísimo Si este tío es tan bueno con esta configuración tú también lo puedes ser No olvidéis suscribiros, yo voy dejándolo por aquí He sido Marta Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!